Música Luis Emilio Rondón, rector del Consejo Nacional Electoral. Luis Emilio, este comentario que hacía el tuitero con respecto a la designación de gobernadores, caso del estado Anzuategui con Nelson Moreno, que por cierto es nuestro invitado el día de mañana, después que Aristóbulo salió a la vicepresidencia, colocaron a Nelson Moreno, lo designaron pues gobernador, el caso de Luis Acuña en el estado Sucre y otros casos, el caso por ejemplo también en portuguesa, en fin, algunos ministros que eran gobernadores y fueron sustituidos allí. ¿Qué opinión tienes tú sobre esto? Bueno Vladimir, eso lo que te refleja es la importancia de cumplir con las condiciones que venía señalando que la propia constitución nos prevé. No es posible que inclusive ya hasta después de transcurrido el periodo constitucional para que fueron elegidos estos funcionarios, decisiones administrativas, políticas, alejen la toma de decisión del ejercicio del soberano. Entonces yo simplemente recuerdo el artículo 5 de la constitución. La constitución nos señala la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y la ejerce a través del sufragio. A través de ese sufragio es que se le da un mandato por estos cuatro años para el cumplimiento de sus funciones. Para mí cualquier subterfugio que se utilice, inclusive además mucho más ahora que están vencidos ya esos periodos constitucionales para estar rotando o alejando en este caso al funcionario que fue elegido por el ciudadano, por el soberano para el ejercicio de ese cargo son precedentes que no son sanos para el ejercicio democrático. Y yo en este caso recuerdo, bueno, una de las caracterizaciones fundamentales de esta constitución que nos dimos los venezolanos es el carácter de protagónica, de participativo. Yo indico del ejercicio de la soberanía. Bueno, decisiones como esta no contribuyen, Vladimir, a que quienes lo representen sean quienes los ciudadanos, quienes el soberano así lo deseen. Bueno, Luis Emilio, pero desde el punto de vista de la legalidad, esas designaciones han sido apegadas, han estado apegadas a la norma. Bueno, Vladimir, es que... ¿O cada caso es distinto? Sí, bueno, cada caso es distinto realmente, ¿no? Yo no quisiera... Bueno, más allá del tema jurídico, yo te... Porque esto lo podemos abordar tanto desde el punto de vista jurídico, político. Yo quisiera aquí hacer énfasis sobre todo en la situación política tan compleja en la que estamos y donde de alguna manera se vaya creando la sensación, Vladimir, peligrosa por demás de que el sufragio, el voto, no es lo fundamental. Y yo recuerdo aquí el ejercicio de la soberanía, las instituciones. Estamos al servicio del ciudadano, del ejercicio de la soberanía. Es ese el rol jerárquico que está por encima de todos los poderes constituidos que corresponde a la decisión del ejercicio de la soberanía. Por lo que para mí es fundamental ese respeto al ciudadano. Conversamos con Luis Emilio Rondón, rector del Consejo Nacional Electoral. La gente insiste en preguntar, ¿habrá o no habrá elecciones este año? ¿Qué cree Luis Emilio Rondón? ¿Hay voluntad política en el seno del organismo para que haya elecciones? Mira, Vladimir, no solo es un tema como señala... Ustedes conversan de esto en los directorios. ¿Qué hablan ustedes? Sí, sí, claro. O sea, por ejemplo, ¿ustedes tuvieron directorio la semana pasada? Sí, o sea, la semana pasada no tuvimos directorio. No tuvimos directorio. Pero cuando tienen directorio, ¿no hablan de esto? Sí, no, claro. ¿Y qué dicen las otras rectoras o qué dicen las rectoras cuando tú les planteas, mire, que vamos a aprobar el programa, ¿qué dicen ellas? Bueno, no, como te señalaba, que estamos a la espera de la definición de las variables técnicas por parte de la Junta Nacional Electoral para tener un panorama amplio de las variables técnicas que el organismo tiene que cumplir sobre este proceso. El tema de la definición... ¿En otros momentos cuánto tiempo demora la Junta Electoral Nacional en fijar esas variables técnicas? ¿En otros momentos cómo ha sido? Sí, Vladimir, radica mi preocupación, precisamente. Es que si nosotros tomamos, por ejemplo, la elección, la última regional, que fue en el año 2012, bueno, ya para enero se había anunciado la fecha de la realización y para el mes de marzo estaba ya publicado el cronograma. Entonces, claro, pero esa elección se realizó el 16 de diciembre. Bueno, aquí sí ya tenemos aprobado un calendario electoral, y esto es importante recordarlo, insistirlo, para realizar las elecciones regionales dentro del primer semestre. Bueno, Vladimir, cada día que pasa se nos están acortando los laxos para garantizar ese proceso electoral en las condiciones que el CNE está obligado a hacerlo, desde el punto de vista constitucional, con transparencia, con igualdad entre las partes, con la auditabilidad que corresponde. Bueno, todos esos son aspectos que son necesarios, toman su temporalidad, y por eso yo insisto que es fundamental a que dentro del poder electoral se definan todas estas variables. Bueno, como te digo, esto es un cuerpo colegiado, ya lo he señalado en otras oportunidades, somos cinco rectores, donde la toma de la decisión, bueno, uno quisiera que en este caso fuera mucho más rápida. Y mi exhorto va orientado a que las instituciones, Vladimir, no pueden desatender al ciudadano, al soberano, lo que en definitiva vienen planteando. Creo que uno diariamente observa a través de los distintos medios cómo venezolanos expresan su preocupación precisamente por la definición de estos escenarios electorales. Vamos a hablar de tiempo. Vamos a suponer que mañana, pues, o el miércoles, el Consejo Nacional Electoral hace su directorio, deciden que se va a publicar el cronograma. ¿Cuál es el tiempo mínimo para preparar una elección? Por ejemplo, entre una reunión de un directorio esta semana, ¿en cuánto tiempo mínimo se pueden hacer esas elecciones? Pero es que ya el CNE hasta lo estimó. Cuando el CNE anuncia un calendario electoral y señala que esa elección regional se va a realizar dentro del primer semestre, ya está diciendo que requiere de un tiempo aproximado de un semestre. Bueno, es precisamente por eso, la de mí, que mi preocupación es el sentido. Van pasando los días y nosotros necesitamos definirle a los venezolanos las condiciones que van a permitir el ejercicio de su derecho político. Alguien comentaba que seguramente las elecciones iban a ser juntas en diciembre de este año, las elecciones de gobernadores y de alcaldes. ¿Habría alguna razón para que eso sea así? Bueno, todas esas son posibilidades que están dentro de los escenarios que pudiera estar cumpliendo el poder electoral este año. Yo insisto aquí que lo fundamental, Vladimir, es que no podemos nosotros acostumbrarnos, ni acostumbrar al ciudadano a que, por un lado, van los periodos constitucionales que señala la Constitución y, por otro lado, la convocatoria o la realización de estos procesos. Ya el año 2016 no se materializó el proceso regional. No podemos, en este caso, que en el 2017 no se materialice ya este proceso que está vencido regional como el que está por vencerse municipal. Son obligaciones constitucionales, Vladimir, donde el poder electoral está obligado a cumplirlas. Tú eres un voto en medio del directorio. Las otras rectoras votan de otra manera. Mira, ¿qué recursos tienes tú como rector del Consejo Nacional Electoral para forzar la barra en nombre de que se cumplan esas competencias que el TND tiene, que se asuman a esas competencias? ¿Has pensado en alguna acción jurídica o simplemente te limitas a la reunión del directorio? Bueno, en esta primera etapa, Vladimir, corresponde a una acción activa a los efectos de que el Consejo Nacional Electoral haga la convocatoria y la definición del cronograma. Ah, bueno, si pasan los días y no hay una definición por parte del Consejo Nacional Electoral, bueno, me corresponderá evaluar las acciones que dentro del marco de la Constitución me asisten en el ejercicio de mi cargo para que se puedan definir las condiciones a las cuales considero que estamos obligados a dar respuesta en tiempos muy cortos. ¿Sabes que hay un programa de la televisión española que se llamaba, yo creo que ya no lo pasan, se llamaba Si lo sé, no vengo? Me refiero a cuando te ofrecieron la designación al Consejo Nacional Electoral. ¿Tú imaginaste que te iba a tocar esta dificultad? No, Vladimir, luego de 22 años en el Consejo Nacional Electoral, y bueno, yo me postulé dentro del proceso que en aquel momento había iniciado la Asamblea Nacional y cumplimos con todas las condiciones dentro del fuero legislativo. No se lograron los acuerdos, terminó siendo la designación vía el Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, la verdad que en estos años lo que te puedo decir es que han sido de todos menos aburridos en el sentido de, la verdad, una velocidad enorme en el día a día, en las actividades, y donde yo siento, Vladimir, inclusive, además en esta autocrítica, que el poder electoral estoy convencido de que puede dar más de lo que hemos dado hasta ahora, en el sentido de que los venezolanos sientan en esta rama del poder público la posibilidad cierta del ejercicio de sus derechos políticos. Eso es lo fundamental en este proceso, como te decía, complejo para los venezolanos que puedan sentirse interpretados dentro de sus instituciones para la consecución de las soluciones. Tenemos que ir a la pausa, pero tengo que hacer una pregunta de selección simple. ¿El CNE es un organismo, un poder independiente, sí o no? Está obligado constitucionalmente a hacerlo. ¿Lo es? Está obligado, Vladimir. En este caso no me corresponde a mí juzgar al poder electoral. Yo soy parte del poder electoral. Que nos juzguen los ciudadanos en este caso. Vamos a hacer una pausa. Dejamos una pregunta pendiente por aquí. Rector, si el CNE no toma la decisión de realizar las diferentes elecciones, entonces, ¿quién marca la pauta? Alexis La Paz Ortega. Esa pregunta la vamos a responder al regreso. Ya venimos con Luis Emilio Rondón.